Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. Estados Unidos volvió a pedir el uso de tapabocas en lugares cerrados. La máxima autoridad de salud estadounidense dio un golpe de timón este martes en algunas de sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas, volviendo a exhortar a que todos, incluso los vacunados contra el COVID-19, utilicen cubrebocas en espacios cerrados de las zonas del país más afectadas por el coronavirus. La UNESCO aprobó cinco candidaturas latinoamericanas a patrimonio cultural. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó este martes las candidaturas presentadas por Brasil, Perú, Uruguay, Chile y México a la lista del patrimonio mundial. La Embajada de Cuba en París fue atacada con cócteles Molotov. El gobierno cubano ha responsabilizado a la Administración de Estados Unidos por un ataque de tres cócteles Molotov que provocaron un incendio en la fachada de la Embajada de Cuba en París en la noche del 26 al 27 de julio. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión a un clic.